He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento Después pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú Y el sol se ha levantado por el levante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón Gracias Vicente Gracias Pedro Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Gracias de Platino Corazón La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón maticón Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón 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 Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor Corazón El 29 Ahí nos esperamos Y la vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón 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 Que le has hecho a mi corazón 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 Por tu lado y yo por ti Por tu lado y yo por ti Por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón mágico Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Gracias!